Pues nada chicos, esto es el unboxing de un pedido Taiwangun de 300€ Vamos a verlo y a ver que hay en su interior Lo primero que podemos ver aquí es una carta Supongo que serán los papeles de todo lo que he comprado No mentira, esto es lo del registro de las armas Que una de las cosas que hemos pedido es un francotirador Que bueno A simple vista podemos ver que hay un montón, un montón de cosas Y vamos poco a poco Lo primero que podemos ver Un pouch para la pernera que se ha pedido mi compañero Que no la veo pero está por ahí dentro Carcasas Para las granadas de Pedro No sé si esto Valía 35€, sí, 35€ creo Viene La propia granada, el mecanismo de la granada Más luego Unas 15 carcasas, eran 3, 6, 9, no, 12 12 carcasas Lo que pasa, el problema es que no tiene CO2 Pero bueno Granadas Aquí podemos ver un sombrero para mi compañero No se aprecia a simple vista Pero voy a ver si puedo abrirlo Me hace... Me es muy curioso que lo vengan Que lo vendan en una chivata de este tipo Siguiente cosa Un parche FBiSWAT Norfolk Para el cubano Se ve muy cerrado Pero esto que estáis viendo aquí Es para la escopeta Una escopeta recortada La escoputa La habéis visto en los vídeos anteriores Una escopeta muy pequeña Recortada que tengo Y esto va para la espalda Te lo pones Con el sistema MOL Y así puedes Como si fuera una pistolera Pero para la escopeta La pones aquí arriba Y en tu espalda Con la escopeta grande Esta no valdría Haría falta Una mucho más grande Una pistolera Para la Glock De mi compañero No mentira Para un M9 La Glock Era para mí Como estáis viendo Aquí podéis ver Para un M9 Una pistolera No tiene ningún misterio Y este sí En comparación con el otro A ver si lo cojo Este es para una escopeta recortada El de la derecha Y este negro Es para una escopeta más larga En este caso Mi compañero ha excedido Porque ¿Veis? Ahí se puede ver la escopeta Que ha pedido mi compañero Una Spass 12 De marca Benelli Creo que era Bueno, una especie de Spass 12 Y es raro Esta es para la recortada Y esta es para la normal Lo que pasa es que Esta es un poco Excesivamente grande Voy a abrirla Espero Pedro Que no te importe ¿Veis? Con un sistema MOL Y por aquí arriba Pues iría la escopeta Sinceramente Esto lo veo muy tosco Muy grande Y no sé si Ahora haremos la prueba A ver si le entra la escopeta Lo dejamos aquí en la Y aquí está la escopeta De mi compañero Pedro Es una escopeta Que vale 10 euros No te puedes esperar mucho Pero Es gracioso Porque la gente se cree Que en el Airsoft Cuanto más valga algo Mejor tiene que ser Y hay cosas como estas Que demuestran que no Que no te importe Pedro Si te abro la escopeta Pero Jodido papel Es curioso Porque para valer 10 euros Pesa Bueno Cura esa escopeta Siguiente Creo que le pedí 4 Son 4 cargadores No mentira No son cargadores de M4 Son Speedloader Son Como ticoticos normales Pero Con forma de M4 A estos les caben Una capacidad De 1000 bolas Por aquí Se abriría Si quiere abrirse Por aquí Se abriría Y por aquí Las bolas Que harían Como si fuera un ticótico normal Pones el cargador Y a cargar Bueno Pues hay dos de estos Una botella de gas Para mi compañero El cubano también Buen gas Me pidió uno pesado Así que le pedí Uno de 14 kilos Que bueno Espero que Que le sirva Para su Glock Esto Un regalo De Taiwan Sabéis que cuando Hacéis un pedido Suelen dar Por un céntimo más Bueno Un céntimo Depende del país A veces Un céntimo O un centavo Es como que Una señal Para señalizar Que estás muerto Mueres Sacas la banderita Jiji Jaja Y lo vuelves a guardar Y como si no hubiese pasado nada Curioso De esto Mi compañero Si que ha pedido Cuatro Por eso me había equivocado Antes Esto Son piezas Que tú las pones Debajo del cargador Y a la hora De extraerlo Del pouch Es más fácil Coger aquí Meter el dedo Y estirar para arriba Que lo que viene siendo Coger el cargador normal Cubano Te lo abro Espero que no te importe ¿Veis? Es una simple gomita Que tú la pones aquí Y de hecho Esto también vale Para los speed loaders De hecho lo enseño Esto sería Se pone aquí abajo Imaginaros Que esto fuera un cargador De M4 normal Pues esto Iría en el pouch Y sería como Meter el dedo Tirar para arriba Y meterlo en el cargador Lo que pasa es que Al ser un tico-tico Tan grande No serviría Pues de estos hay Cuatro A continuación Siguiente cosa Que vemos por aquí Unas gafas Creo que no son las únicas No, mentira Aquí hay He pedido dos pares de gafas Unas valían cuatro euros Y otras valían dos con algo Creo que estas son las de dos con algo Y estas las de cuatro euros Bueno Unas son para mí Porque siempre las Sabéis que las que tengo yo Están incorporadas en el casco De hecho Os lo enseño Este sería mi casco ¿Veis? Tiene las gafas incorporadas Entonces A la hora de querer jugar yo Con gafas únicamente No puedo Porque estas son El único par que tengo Y encima están un poco Rayadas y sucias Así que Por esa razón Me he comprado Unas gafas nuevas Lo que pasa es que Ya no me acuerdo Quién era de quién Pero bueno Más cositas por aquí Bolas Estas son de 0,25 0,25 0,30 Estas son para mi franco Que estéis viendo aquí Y al final Y estas son 0,25 Pues tres paquetes Son de mi compañero cubano No sé si voy a un cuarto Puede ser que sí No, no mentira Eso no Tres paquetes De 0,25 Para su Amoeba 2000 bolas Cada paquete Not bad Y Aquí ya es lo que empieza Para el juguete Que estéis viendo al final Bolas de 0,30 Voy a probar Si estas me convencen Y en caso de que no me convenzan He comprado De 0,36 Sinceramente Creo que ponía que esto pesaba un kilo No Hay cuatro bolas mal contadas De hecho fijaros Mirad cuántas bolas se ven Y en el de 0,30 Hay casi el doble Hasta aquí Esta de bolas Este está hasta aquí Seguimos Una parnera Para mi compañero cubano Su equipación es full negra Estilo SWAT Y nada No tiene ningún misterio Tiene para poner aquí Un cargador de pistola Incluso me atrevería A decir que cabe Una de MP5 O MP7 El regulador Y esto iría Aquí abajo derecha Un sistema De raíles Y Aquí se puede ver Una empuñadura Para el dedo de la mueva De mi compañero Pedro Aquí Esto se pone en el arma Este RIS Y te permite Colocar No sé si se ve muy bien Esta especie De empuñadura Para el dedo Para la hora de coger El dedo Y en vez de estar Con una empuñadura Normal O de ángulo Cogerlo con el dedo Otro parche Para mi compañero El cubano No se ve muy bien Pero es una calavera Y esto es un alza Para una 1911 Que tiene un compañero Se ha pedido dos Una trasera Y una delantera Esta es la trasera Que se pueden ver Dos ojos Verdes Y falta una segunda Que no sé dónde estará Ya aparecerá Esto que estáis viendo Aquí a continuación Es una rosca Para ponérselo Al CM702 Que estáis viendo Aquí al fondo Para poder acoplarlo A un silenciador Al comprarme el francotirador Me regalaban Una bolsa de transporte De hecho Pensaba que iba a ser De plástico De este malo Y está Está curioso Está hecho de tela Y está Ya tuve una especie De bolsa De un antiguo SR25 Que tuve Y sinceramente Me pidieron una bolsa De tela mala Esto no Tiene pinta de Más robusta Bueno O sea cada vez Gratis Y esta es la pernera De lo primero Que hemos sacado La pernera De mi compañero James Esto iría aquí en la pierna Y sobre esto Esto iría aquí en la pierna Y sobre esto Esto Tal que así Al fin lo tiene Al fin lo tiene James Y aquí La joya De la corona Un CM702 Diréis No es un M24 Si Digamos que las marcas de Airsoft No pueden coger cualquier arma Y hacer la suya Entonces lo que hacen es Modifican dos cosas Y ya Tienen su propia arma En la página Es gracioso Porque decían Que incluía dos cargadores Y como podéis ver Incluye tres cargadores Aparte de los tres cargadores Que veis que incluye Incluye unas cuantas bolas Que sinceramente Pues No Esto es curioso Porque no ponía nada De que hubiese ningún acople Para el arma Un acople Para El cañón Para ponerle un silenciador Vamos Que acabo de comprar Una pieza de 7 euros Para que me regalen una Gracias Y un Speedloader ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!